hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la mochilita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego del garage amigos vamos a ver qué tal nos va esperemos poder llevarnos un buen premio un buen acumulado vamos a ver si nos suelta el bonus de los candaditos amigos porque queremos entrar al garage gracias por tanto apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia yo soy esto amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden suscríbanse compartan y recomienden recuerden que andamos en instagram facebook tick tock por supuesto aquí en youtube en todas las redes sociales como moneditas oficial amigos y vamos a ver qué tal nos va en el primer vídeo del día de hoy a darle con tokyo amigos recuerden que estamos compartiendo vídeos en donde les estamos brindando un poco de alimento a los cachorritos de la calle oa los oa los felinos también hemos estado saliendo amigos pero no hemos encontrado y hay unos que se encuentran pero no se prestan para poder alimentarlos tantito salen corriendo o ladran o sea son perritos que están un poco espantados quizás por por las personas entonces no dan la oportunidad pero vamos a seguir buscando amigos en cuanto encontremos uno vamos a compartirlo aquí en el canal muchos lo están solicitando y vamos a seguir con este proyecto para poder brindarles un poco de alimento a los animalitos de la calle nos arrancamos con este primer vídeo en la maquina de tragamonedas a ver cómo nos va y y y ahí está amigos ahí está el bono vamos 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 a ver si podemos entrar al último candado nos dio pero no tenemos la llave gratis vamos y se fue amigos no más uno seguimos seguimos jugando no 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 50, muy buenos Se fueron, 25 pesitos con estos dos ganaba Se fue demasiado rápido, amigos, el crédito el día de hoy Vamos a ingresarle un poco más, como pueden ver Ya nos quitó el crédito Batalló mucho con los billetes de 500 Ahí está, ya lo agarró Seguimos, seguimos jugando No quiere, amigos, no lo quiere Vamos a cambiarlo porque Después se traba aquí el monedero Ahí está, ya lo agarró Seguimos jugando, mil pesitos más, amigos A ver qué tal nos va Gracias, gracias nuevamente por el apoyo Cada día somos más, amigos Ya somos 31,000 suscriptores Faltan 50, 50 suscriptores Para llegar a los 31,100 suscriptores Échenme la mano, suscríbanse, compartan y recomienden No tiene costo alguno, es totalmente gratis Y me van a estar apoyando bastante a mí Se llenó la llave gratis, amigos Se fueron 30 Ahí está, nos soltó las llaves del Mercedes, amigos 375 Vamos, vamos No quiso, no quiso doblar Ay, ay, ay Soltó el garache, amigos Y lo soltó al máximo Vamos a ver si hay oportunidad de doblarlo Esperemos, sí, poder llevarnos Mil pesitos de premio Con un 2 No Difícil, más no imposible Mejor lo mandamos a crédito 100 pesitos, muy buenos Ahí está, amigos Nos vuelve a soltar el bonus Ya tenemos la llave gratis Vamos a ver Con cuál Iniciamos Voy a iniciar de la misma manera Espero y me funcione Para poder cambiarme a la que sigue Pues no, amigos Me sacó y me quitó la llave gratis Vamos, vamos con el garache Vamos a ver en las cajitas El tremendísimo Policía, amigos No soltó nada Ahí está Nuevamente, amigos A ver ahora ¿Cómo me iré ahora? Vamos a ver acá Como cambió Mira No quiso No quiso, amigos Vamos a ver acá Vamos a ver acá Vamos a ver Gracias Definir Vamos a ver acá Vamos a ver einfach Los tiempos Vamos a ver acá Vamos a ver Qué Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bye Vamos a ver Bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va, ahí va Ya se va llenando la llave gratis, amigos Pero nosotros no queremos la llave gratis Queremos entrar al bonus Mira, ahí cayó el garage nuevamente Pero no nos tocó a nosotros ¡Ah! Ese estuvo bueno No, sí, sí me iba a arriesgar, amigos Pero no, es muy buen premio ¿Cómo? Para perderlo ¡Ah! ¡Ah! Música No quiso amigo, no quiso Lo voy a ingresar Doscientos, cuatrocientos pesos más Para Ver si nos podemos recuperar A ver si Suelta un buen bonos Vamos, vamos, vamos Recuerden que finalizando Estos tres videos amigos Nos salimos a las calles a buscar Cachorritos o animalitos De la calle para poder brindarles Un poco de alimento Me gustaría que apoyen bastante Este proyecto amigos Compartan, recomienden Dejen su like en estos videos amigos Para poder fomentar un poco El cuidado Y el apoyo A los animales De la calle amigos Seguimos Seguimos Cajitas, cajitas Y no puede ser amigos Nuevamente nos sale el policía La verdad La verdad Casi no me gusta ese bonus Ese bonus casi no me gusta Porque siempre sale El tremendísimo Policía amigos No quiso, no quiso Van otros 200 2600 Ya son amigos Mucho crédito Es lo que les he comentado En videos anteriores Que el crédito No me garantiza Premio amigos Al si lo podemos ingresar Miles y miles de pesos No es garantía El ganar amigos Como pueden ver Ahorita ya llevamos 2600 Y el premio Aún no se deja ver Se acabó A ver Vamos a ingresar Los otros 200 Ya son 2800 Amigos Vamos 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 40 40 Nos recupera el tiro Ya tenemos la joy gratis Nuevamente Vamos A darle Por ese bonus Y no quiso Amigos Nos manda Con una Gran pérdida El día de hoy Y bueno Yo soy su amigo Moneditas Oficial Aquí finalizo este video Muchas gracias Por el apoyo Recuerden que mis videos No son recomendaciones Amigos Son experiencias Propias En las cuales Les muestro La realidad En una maquinita De tragamonedas Para que ustedes No jueguen De la misma manera Y no tengan pérdida Si se pueden entretener Con un simple video Amigos Háganlo No expongan Su dinero Porque ese dinero Ya no regresa Amigos Como pueden ver Se nos fueron 2800 Vamos a ver Si en el próximo juego Nos podemos recuperar La veo un poco difícil Pero en ocasiones Suele pasar Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden ¡Ánimo! Moneditas Oficial En todas las redes sociales ¡Vámonos! Así quedó ¡Chao!